Música Muy buenas peñitas, aquí potamago65, potausenta huerto chavales, pediros primero disculpas por el retraso de los vídeos Pero he estado bastante liado y hoy os voy a enseñar un trucazo para dejar bugueado el blindaje personal con el chaleco táctico Lo primero que tendríamos que hacer es irnos a una tienda de armas, vamos a ir a Amun Nation y vamos a colocarnos esta parte de arriba Vamos a entrar en el camiseta de tirante y nos ponemos la primera Seguidamente que vamos a hacer, vamos a entrar otra vez la ropa y nos vamos a comprar el primer chaleco táctico Este de aquí Una vez tengamos ya el chaleco táctico comprado, si tenemos el paracaídas como yo en esta ocasión nos lo tenemos que quitar Es importante que no tengamos el paracaídas puesto Seguidamente esta opción es muy muy importante, vamos a entrar en el inventario y vamos a entrar en blindaje personal Aquí vamos a tener la última casilla activada, vamos a darle a que sí Una vez hayamos activado esta casilla, vamos a dirigirnos al mostrador enfrente donde se encuentran los blindajes personales Y aquí vamos a elegir el último, vamos a elegir el blindaje super pesado Este de aquí, vamos a darle 5 o 6 veces seguida y vamos a esperar un poquito Cuando hayan pasado 2, 3, 4 o 5 segundos, vamos a salirnos y voilà Aquí tendremos ya el personaje con el traje bugueado, ya tenemos el chaleco y el blindaje corporal bugueado en nuestro personaje Y ya lo tendremos para siempre, vale Yo como vais a ver ahora voy a hacer un pequeño conjunto mientras que saludo a los suscriptores Para que veáis que se le puede poner la máscara, se le puede poner un pantalón y lo que queramos Antes de hacer los saluditos, pequeñitas Os voy a comentar que como ya sabréis la mayoría de vosotros va a haber nuevo DLC para nuevas generaciones Tenéis que tener en cuenta que para antiguas no van a sacar nada más, vale No me dejéis a mí los dislikes porque yo no tengo ninguna culpa Solo os informo que va a ser un pedazo de LG de moteros, si queréis la información la puedo subir Y vamos con los saluditos, el primero sería para Tomás Lasek El segundo para Adrián Cantero 12 Juan Gamer HD Zombie Gamer AF Seguimos con los saluditos Ricardo Basile Kevin05 López Contrera Gerardo Antonio Espinosa Y por último Xeroqui266 Masacre Muchísimas gracias por estar siempre ahí Siempre dejáis vuestro gran pota like que no se olvide Vuestro comentario Y por supuesto si aún no lo estáis suscritos Suscribiros si aún no lo estáis porque vienen grandes vídeos Y pronto haremos otra vez directo Pero es que me está fallando mucho la conexión Hoy ya he estado en la oficina, le ha liado parda Potaman sin conexión de internet ¿Qué pasa aquí Potaman? Ya tres días sin subir vídeos Por vuestra culpa, o sea vale, por la culpa de la puta conexión de internet Pero ya he ido a solucionarlo Espero que mañana pasado ya esté solucionado Y podremos volver a hacer directito para hablar con vosotros Que también quiero comentar varias cosas sobre el canal y demás Y me apetece mucho jugar con vosotros también unas carreritas Pues bueno poñita, como veis aquí Ya tendríamos el conjunto finalizado La verdad es que queda guapísimo Como queda bugueado el saleco y el blindaje personal Espero que os haya encantado este vídeo Ya sabéis dejar vuestro like, suscribiros si aún no lo estáis Compartid con vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!